¿Y cómo ves tú el futuro del email? Porque, bueno, es verdad que las nuevas generaciones quizá lo van usando menos, sobre todo más para notificaciones o suscribirse a algún servicio para que le llegue, yo qué sé, la típica de Amazon o cualquier cosa de estas. Y en ese aspecto creo que se usa más, pero quizá para el tema de comunicación se está perdiendo un poco su uso. ¿Crees que el email evolucionará de alguna forma hacia ese camino o crees que realmente no está muriendo y que seguiremos usando más o menos como lo usamos? Yo pienso que lo vamos a seguir usando igual, también en parte porque las alternativas son todas como propietarias de cada app. La gente ahora usa mucho WhatsApp, Telegram, Signal y Message, pero todo esto es propietario, tienes que estar en esa app usando eso. En cambio el correo es abierto y puedes usar lo que quieras para recibir correo y leerlo y siempre va a existir. No es como, por ejemplo, si ahora WhatsApp decide chapar y cerrar, pues esto ya no lo puedes usar y no hay otro cliente alternativo. En cambio con email no tienes ese problema. Yo pienso que siempre va a estar, porque como es algo que no depende de una empresa ni nada, es algo como la web, ¿no? La web pienso que aunque ahora las apps, todo el mundo usa muchas apps para muchas cosas, pienso que es como la web que al final siempre se va a seguir usando. Pero él seguirá evolucionando, supongo, le seguirá añadiendo cosas para mejorar. Sí, yo creo que un poco el camino va por el que tú comentabas que hace Hey y que podemos ver a mucha menor escala Gmail y servicios similares de identificar bien el tipo de mensaje que te está llegando. Sí, sí, sí. Y como en el caso de Hey, pues servírtelo de una forma u otra que te sea más útil, ¿no? Entonces si hoy no me apetece leer newsletters, pues paso de la pestaña de newsletters. Justo, sí. Me voy a ver los mensajes personales o tengo otra que sea específica para compras y entonces pues me llegan ahí las notificaciones de compras y no me tengo que estar preocupando de limpiar esas notificaciones porque sé que tampoco son muy relevantes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces quizá el futuro del email vaya un poco más por ahí, ¿no? De que al final lo usamos para muchas cosas diferentes y el identificar para qué y darle un valor extra a ese tipo de mensaje puede ser un poco lo que me imagino, ¿no? Que puede ir el camino por ahí. Sí, sí, es posible. Y que bueno, que ya lo estáis haciendo vosotros. Sí, sí, sí. Yo la verdad que en estas cosas de predecir así qué va a pasar y tal es que se me dan súper mal. O sea, sí. Digo, seguro que me equivoco ahí. No, pero bueno, porque si das y estás tú ya viendo algo ahí en el mundillo que puedas adelantarnos, pero sí, es verdad que es difícil predecir lo que va a pasar.